Buenas noches, mucho gusto eras una chica más Después de cinco minutos y eras alguien especial Y sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió Y en tus ojos se hacía tarde y me olvidaba este reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por soñar, pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Yeah, yeah, después de este tiempo juntos no puedo volver atrás Y tú me hablaste, me tocas y te volviste mi ilusión Y quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Yeah, te comencé por soñar, pero empecé a necesitarte luego Entre mis horas, salve a mi ahora Entre mis horas, salve a mi ahora Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entre mis horas, salve a mi ahora Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por soñar, pero empecé a necesitarte luego Calmo, 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 calmo Buenas noches, mucho gusto, eres una chica, mamá Superm básica Pa, 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 pa ta, pa, pa' un susto Esa, esa luz antes, al ser Fue diventa Gracias por ver el video